Música 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 Ay caray Que bonita es mi tierra, que bonita Que linda es mi Ay caray Que bonita es mi tierra, que bonita Que linda es mi Música 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 Se formó para ser el orgullo del mundo De Dios, bendiciones y hoy ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué linda! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra!